Hola chicos y chicas, amigos, amigas, enemigos, enemigas, en el día de hoy vamos a jugar al ZO Tycoon, pero es que no tengo el mío, así que bueno, este es el 2, ¿vale? Un poco más antiguo, el Autorum, pero bueno, no tengo el disco, no lo encuentro, pero tengo el ZO, no sé cómo decirlo, así que vamos a jugar al ZO Tycoon último, a ver, a ver, mirad. Mira, Alejandro, yo uso el poblado, nos vamos a jugar, no queremos copieres, pero bueno, encima en el otro ratón lo tendría, no tengo que mirar a la venta, es que en la otra casa me ha dejado. Bueno, ya estamos, yo tenía a Kirin de lo infinito, no sé cómo. ¿Cómo que jugar de mod? Pues en caso lo de que sí. C atrás. Vale, vamos. Un minuán. Pero tengo era... A veces hace un animal raro, mira. Es el elefante, el león, pero a veces hace un animal raro. El lemur, la jirafa, el elefante, el león, ese es un yo. El lemur también suyo, ese no suyo. Ese es un yo. Ese es un yo. Ese es un yo. Ese es un yo. A ver si es el mi ZO, a ver si... Porque yo aquí implementaba a mi madre, chicos. Pero a ver si carga ella. Me la suda que se alademos, porque... Porque... Tío, no carga. Que hace mucho que me entiendo. Pero me la suda que nos alademos, o sea, que se alademos. Total, no me interesa. Venga. A ver, a ver si ahora sí. Yo intelectuaba como floros, hacía muchas cosas. Venga, por favor, carga ya. No nos tengas aquí esperando. Ahora sí es mi ZO, mucho meter por el dedo, pero... ¿O sí? Sí, este soy yo. Este le he tuneado yo. Vamos. Vamos a por el coche del... El enfambre. No, aquí no. Claro. Vale, mucho. ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va a bajar? Bueno, vamos a ver. Se va a bajar, tío. A ver, soy de... Mubi y C2. Espera. Bien, va en el elefante, eh. Vamos. Vámonos que no vamos. Por favor, vamos ya. No, no. Se dice en coma. Este no es mi ZO. No, no, este no es mi ZO, chicos. Este no es mi ZO. Vení a animales, chicos. ¿Ves? No tengo... Eh... De esto, tío. ¿Cómo se sale de aquí? Tío, yo tenía uno con dinero infinito. No sé ni cuál era. Y ahora con lo que tarda... jugarme lo mismo. Es una mentira. No, 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 no. ¿Por qué jugar de muy de la mía? ¿Por qué como que tú no se lo puedo completar? No, 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 no. Pero si yo no tengo... Si yo estoy a jugar de con bravo, ¿no? No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, igual aquí está mi mundo. A ver si carga rápido y ese me va a llorar. Lo hace aquí que me meto. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Creo que este sí es el mío. Creo que este sí es el mío. Había elefantes, que eso es un animal. A ver. A ver, a ver. Creo que es el mío, creo que es el mío. Hostia. Creo que es el mío. Y por lo menos si luego no me deja entrar nunca más, por lo menos lo tenemos grabado. No sé si es el mío porque yo tenía el infinito. A ver, a ver. Aquí hay elefantes. Bueno, por lo menos así tenemos un zoológico hecho. No sé si es el mío. Si, por para mí, que mirándolo así, desde aquí sí, pero desde aquí no. Vamos a ver. No sé si es el mío, ¿no? Ahora tú, que tenías ese. Mira ese, mira ese. Vale. Vamos. Me mira niños, niños. A ver. Yo soy el del parque, ¿eh? No pueden entrar niños a la casa. No pueden entrar. Es un mal ejemplo para las, para los críos. Ver las trompas de los elefantes. Y ver todo y todo. Tienen que ver poco tiempo esponjado, ¿vale? En sus casas comiéndose su papilla con un colacabro y eso. Eh, mira un girafote. Había uno de los elefantes. A ver, vamos. No. Pues ya no me da nada. Venga. La veo como empleados, porque estaban, estaban de piroteo y luego estaban barriendo y se, o sea, estaban de piroteo y se ponían a barrio. Estaban. O sea, así como uno y se ponían a barrio. Los baños, quiero ver. Tío, que no nos liberamos de los elefantes. A ver, otro animal mejor. ¿Qué os he dicho? Eh, que me pongan pelea, ¿eh? Niños aquí, no. Un niño. Bueno, bueno, esto ya es el combo, padre. Nos ponemos a pecho, toro, ¿eh? Que, que este es mi zoo. Soy el jefe del zoo. Sí, nos ponemos a pecho, toro, ¿eh? Me dan igual tus hijos, ¿eh? Que nos ponemos a pecho, toro, ¿eh? Que nos ponemos. Que te hago el Kung Panda. Ojito conmigo. No te pases. Chicos, ¿qué pasaría si en YouTube igual antes, después de este vídeo, o sea, me ha subido Pepe la Mosa, pero ¿qué pasaría si subo Pepe la Mosa? Porque hay dos vídeos de Pepe la Mosa, o por lo menos estoy listo. Sé que estoy listo. Muy bien, muy bien. Hay un vídeo que es el auténtico, no sé cómo en YouTube lo habrá soportado, estará uno del strike. Y otro que será, es de hace seis años, típico niño, que lo grababa de la gracia. Pero, ¿qué pasa si yo lo grabase para YouTube? No sé, no, ¿qué pasaría? Mira, León es mi familia, ese soy el macho. Que me pongo macho, ¿eh, León? Que me pongo macho. ¿Cómo voy a intercambiarme el cuerpo? No sé, no sé. Bueno, lo he dicho, ¿qué pasaría? No sé, yo. ¿Qué pasa? ¿Estoy tras esas que tiene? Mira, un Burger King. Un Burger King. Ah, no, no es un Burger King. Vaya mierda, les voy a despedir. Sí, tú, te voy a despedir. Sí, 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 te voy a despedir. Por lo menos te pongo ahí a tu alguna correa para que defiendas, ¿eh? Ten cuidado. Como el nombre es un chiquillo. Más bueno, aquí encuentro tres familias contigo por los años. Oye, chiquillos, ¿qué haces? ¿En plan a mi iTunes o qué? Tetín, tetún, tetún, tetún. Mira, un celular a tetún. El usuario tetún o tetún, mira, un celular. Tú, niño chino, ¿qué haces por aquí? Sí, fuera de mi parque. Guay, esto es horrible. Estaba asustando a los animales. Fuera, eh, que suelto un elefante y te pego una porcada. Sí, sí, fuera, fuera. Uy, uy, que hay un zorro. Que uy, uy. Vosotros a ver a su padre. Si no quieres perea, jodad con los críos. Vosotros, como macho, ¿eh? Prima. Y vosotros también. Pero vosotros, como macho, ¿eh? Si no, como macho, ¿eh? Me pongo chungo. Aquí había un... Había un... Si, si huir de mi parque, que soy tu león. Ah, que los leones pueden saltarse cuando quieran, Dios como. Si huir, huir, preguntar a vuestros padres, que nos vayan a denunciar. ¿Dónde están vuestros padres? Como os pide un león, es culpa mía. Pero si yo os hago morir por un león, es culpa vuestra. Si, elefante, ahora os lucha. Pues muertes, suelos, el de mis elefantes. Un girafote, ah, pobre él. Tú, que vas a asustar a los animales con ese traje. Les vas a asustar tanto que ni les... Que ni te dan a creer, el asco. De aquí. Mira, si, el león, vas a ver. Si, el león. Bien, bien, bien. Tío, bien, bien. Que eso es mucho al poder hacer. Eh, tú no te vas a asustar a los animales, eh, niña. Pobres elefantes, tío. Yo aquí me plato para que te pierdas. Bien. O está perdido, tiene niña. Te has perdido, niña. Ahora te calles. Buah. Codos de este niño. Este niño es mi amigo. Este niño no hace nada. Este niño, bueno. Este niño tiene una chaqueta. Cada diez bolas a mi nieto. Cada diez bolas. El problema. El problema. Chicos, bueno. Este niño es de los míos. Este niño es de los míos. Este niño es de los míos. ¡Gracias! ¡Joder loro, que cabrón! ¡Este loro lo dejo por aquí! Niños, dejad de hacer eso con los brazos que no sois nada bien como os caigáis mejor ¡Este loro! ¡Tú lo haces mamiño! ¡Este loro lo hace mejor porque no está todo el rato así! ¡Este loro tiene plumas y no hace así! ¡Muy bien loro, muy bien! ¡Muy bien! No sé, es que parte que me tienen seguido a mí y yo y a eso, ¿no? Que alguien se alicente, te doy palizas para que haga lo que quiera ¡No! ¡No te saltes! ¿Le podemos dar bien a mi tío? ¡Mira, mira del lomito! ¡Crisis! ¿Cómo aterriza? ¡Ahí aterriza! ¡Ah bueno ahí está aterrizando! ¡Muy bien loro! ¡Crisis! ¡Crisis! Menos mal, yo chicos yo le busco en un lugar alto en un palo para que ni siquiera los adultos lo cojan porque este loro como le toque a alguien lo rechazo ¡Este loro lo ha solto! ¡Niño que no me muevas! ¡Es que este es mi territorio! ¡Niño que no me mueva a pelear! ¡Saco a los leones! ¡Aquí se vienen los lones o los elefantes concediendo! ¡Pero este loro! ¡Ya os digo yo que sale! ¡Este loro! ¡Este loro sale volando a un árbol sino al cielo! ¡Mira, mira! ¡Este loro se me hace! ¡Si se destruye el fuego! ¡Se enmienda todo este loro se me hace! ¡Este hay que no es ningún malo! ¡Este! ¡Este! ¡Este voy a elevar! ¡Mmmmmmmmm! ¡Se le ve! ¡1! ¡No! ¡Ahora! ¡Muy bien! ¡Hasta aquí chicos y chicas! ¡Amigos! ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Vamos! ¡Vamos a guardarnos! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Que cabrón! ¡Bueno! ¡Adiós lonito! ¡Te dejo ahí para otra próxima partida! ¡Este ordenador! ¡Igual ahí lo llevamos a nuestra casa con! ¡Este! ¡Con este loro de naranja! ¡Y bueno! ¡Adiós chicos! Zota y con aquí ya igual no se da más! ¡Que venía haber grabado! ¡Este de esos taikons! ¡Que tenía que haber sacado! ¡Hace un año o dos! ¡Si ponemos algo o tres! ¡Si ponemos a contarnos! ¡Las campanadas y las navidades! ¡Pero bueno! ¡En el otro canal! ¡Así que bueno chicos! ¡Ehhh! ¡Porque mi antiguo canal empezó en 2021! ¡Y si ya ni te cuento! Como quería empezar igual en 2015 Había empezado otro Pero con las revoluciones que me hablaban del canal Me lo habría enjaqueado ¡Bueno chicos! Así que estos vídeos se tendrían que haber algo como 10 Y en este, una burra Adiós, adiós Adiós La ganación versus esto La ganación versus esto Adiós Silvimos